Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de ideas para decorar nuestro hogar. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Rosario y en este canal vas a encontrar todo sobre la decoración, lo que ya está en tendencia para cada una de las épocas del año. Y como ya lo están mirando, chicas, sí, sí, ya les traje uno de los videos de decoración para Navidad. Sé que aún falta, pero hay que prepararse con mucho tiempo para recibir esta hermosa temporada. Por ahí les voy a seguir trayendo todavía videos de otoño, pero bueno, ya quise compartirles para que ustedes ya vayan sintiendo, ya nos pasamos del calorcito del otoño, de ese calorcito de hogar, a sentir la emoción de la más hermosa temporada que es Navidad. Por ahí ustedes siempre me lo han dejado saber en cada uno de sus comentarios que es una de sus épocas favoritas y pues yo no me podía quedar atrás ya trayéndole las ideas para esta temporada tan hermosa. Aquí ya estamos mirando, hoy te voy a compartir el color rojo con dorado, hay un poco de blanco que es lo más tradicional que también usamos. Casi siempre el rojo no puede faltar en nuestra decoración. Bueno, espero y sea de su agrado, es uno de los primeros que les estoy compartiendo. Van a venir muchísimos ya que nos quedan como tres meses. Entonces en esos meses vamos a estar poniendo todas las ideas, todos los colores para cada personalidad como te agrade a ti decorar. Así es que no te pierdas desde ahora en adelante ninguno de los videos. Y si tú aún no estás suscrita, pues te invito a que formes parte de la familia Decoraciones con Rosario, le apuntes ahí a la campanita para que YouTube te notifique porque si no, quizás te vas a perder el video pues que tú estás buscando, quizás en la decoración o el color que tú vas a poner. Así es que chicas, no me queda más que decirles gracias como siempre por dejar sus lindos comentarios. También ahí en la comunidad cada que pongo un post, creo que se los pongo uno o uno o dos o no sé, cuatro o cinco, no serían ni cuántos a la semana. Dándole los buenos días y también diciéndoles a veces buenas noches por ahí también. Búsquenme por la comunidad, no sé si YouTube también se los recomienda. También los invito a mi Instagram, Facebook, chicas también por allá. Allá les pongo un poquito más de mí, más fotos mías personales cuando andamos por ahí haciendo algunas vacaciones. Así es que por allá también las invito, las espero en Instagram, Decoraciones con Rosario, Facebook, Decoraciones con Rosario. Saludos para todas mis bellas. Cuéntenme ya aquí, quiero saber en este video qué color quieres que te comparta, qué decoración o qué ustedes están buscando. Cuando siempre ya saben que se los, cuando me dicen ponme este color o yo estoy buscando esta decoración, trato siempre de complacerlas a cada uno, perdón, a cada una de ustedes. Miren, hasta me emociono que ya no puedo hablar, chicas, porque esta época de verdad que es una de las más bellas. Por ahí, chicas, déjenme todo, cuéntenmelo todo que me encanta saber para yo poder programar los siguientes videos. Así es que saludos, bendiciones para ti, para tu familia, un gran abrazo de parte de tu amiga Decoraciones con Rosario y sigue continuando el video hasta el final que te traigo algunos tips, alguna historia del color tradicional. A pesar de las tendencias o del estilo de cada casa, para muchos la decoración de Navidad solo puede ser de una manera, de lo más tradicional. Esa en la que el rojo característico de estas fechas se combina con otros tonos como el verde, blanco o dorado. Una manera al estilo de toda la vida para saborear unas fechas especiales sin renunciar a nuestras raíces. Para decorar un árbol de Navidad tradicional, usa colores clásicos como el rojo, verde y dorado. Elija adornos en una variedad de formas, tamaños y texturas como vidrio soplado, adornos de madera o incluso adornos de fieltro. Los toques finales como guirnaldas y un topper de estrella o un ángel completarán el look de tu árbol. Elija adornos en una variedad de formas, tamaños y texturas como guirnaldas y texturas como guirnaldas. Elija adornos en una variedad de formas, tamaños y texturas como guirnaldas y texturas como guirnaldas. Elija adornos en una variedad de formas, tamaños y texturas como guirnaldas y texturas como guirnaldas. Elija adornos en una variedad de formas, tamaños y texturas como guirnaldas y texturas como guirnaldas. Elija adornos en una variedad de formas, tamaños y texturas como guirnaldas y texturas como guirnaldas. Elija adornos en una variedad de formas, tamaños y texturas como guirnaldas y texturas como guirnaldas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.